¿Qué es el Carnaval de Cádiz? En las instalaciones de la Diputación. Según han informado, se trata de un formato de cuatro charlas-coloquio que se celebrarán en distintas localidades de la provincia como Barbate, Puerto Real, Cádiz y San Fernando. González Mellado ha señalado también que se puede acceder vía streaming y que asistirán algunos artistas conocidos del sector para contar detalles cotidianos con los que se topan durante estas fiestas de interés turístico internacional. Desde la Diputación Provincial de Cádiz queremos aportar nuestro granito de arena, nuestras semillas, para que el Carnaval de Cádiz siga dando pasitos de cara a garantizar eso que viene desarrollando durante todos estos años, que son generar buenas sensaciones, generar también y mostrar la mejor parte de una tierra que es alegre, de una tierra que sueña, de una tierra con talento, de una tierra que en definitiva nos inspira. Lamentablemente, debido a la crisis sanitaria actual, los encuentros presenciales tienen un aforo muy limitado y solo se podrán acceder a ellos a través de invitación. Gracias.